¡Che, che, che, che! ¡Che, che, che, che! ¡Che, che, che, che! ¡Tres, dos, uno! Hermanito, espérate que ahora mismo te darás cuenta de que te va a ganar el niño con futura alopecia. No has elegido a mí, es lo muy poco que demuestras que te aprecias. Pero espérate que eres un poco triste, te podrías ganar como antes, incluso haciendo los chistes. Escúchate el tema, lo que vales, que no sabes lo que vales y eso a lo mejor te sirve. Hermano, relaja, siempre domina el sigilo. Cuando entro a las bases rápido yo te ventilo. Me parece que aquí no tienes sonido. Yo no me emparejo con nadie, me emparejan tus amigos. ¡Sí! No te olvides nunca, soy el mayor hijo de puta que ha nacido sobre un bumba. Si me pones contra por rap te fundiré con la pluma. Y eso que te sobra en el ambiente bebiendo espuma. Espuma, espuma, porque esa es mi actitud. Porque cuando lo hago entonces empiezo a ver la luz. Porque sé que a mí nunca en mi vida me han emparejado. Y veo tu cara de póker cuando ves que voy a full. ¡Sí! Y los fríos que me marco. La actitud, el loop, yo siempre cargo. Si no me digas tú que eres lo mejor, eres otro guargo. Que ante la lluna se me ha quedado en letargo. ¿Sí? No me jodas a car, no tengo cara de póker. Tú tienes cara de joker. Porque pillaste a una chavala de mínimo catorce. Tenía la regla recién puesta. ¿Y qué pasó entonces? Brother, y es que aunque no quiera, pero es que hay cosas que me sientan mal fiera. Cuando me tiras según qué cosas, sale la rabia entera. Y hace que corra toda tu puta cantera. Para mi puta cantera, pues tú irías detrás. Y todos los que te juntan lo harían incluso más. ¿Sabes cuál es el problema? Soy el joker siempre con una sonrisa. Pues cuando te vean triste se dedican a criticar. No me digas todo lo que yo voy a hacer. No puedo parecer un payaso para hacerte reír bien. Sin embargo, pregúntate todas las veces que he mirado por mí. Las veces que he mirado por mí, si te ha perjudicado a ti también. Pero yo por ti, ¿por qué voy a mirar? No tengo por qué mirar por nadie que no sea yo. Hermano, sacaste veneno y el mejor veneno te lo estoy dando yo. Tu propia medicina, me ganaste una batalla y eso que no me encajaste ni dos rimas. Te lo puso el escopeta por el Insta y te dije que te felicitan. ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Hermano, que nos estamos apagando! ¡Arriba! ¡Bien! Solo lo he matado. Vale. ¿Sí? ¿Jurado lo tenemos? A mi derecha la cara, a mi izquierda, Little Jam. Jura en 3, 2, 1... ¡Replicote! ¡Vamos! ¡Eh, eh, 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 en 3, 2, 1, tiempo! A veces tienes razón, yo no soy nadie, pero sigo siendo el mismo, el mismo chaval que siga haciendo el hip hop. Hermano, yo bajo al parque de vez en cuando, solo porque me apetece que no ganen los mismos. ¿Por qué te apetece que no ganen los mismos? Exacto. Siempre lo haces y siempre te parto. Cómo me siente querer venir y que voten al jarco. Que sea yo y que nunca te deje pasar del cuarto. ¡Ya! Hermano, no me valen ninguna de tus rimas, entra Littlefoot y te explica toda su doctrina. Si yo pierdo la batalla, no es por mi rima, tengo un blancazo, orquín y casper con la cocaína. ¡No te deje, orquín y casper con cocaína! ¡Tienes un blancazo, orquín y casper con cocaína! El problema está en que tú tenías un blancazo y quedaste blanco con el mercurio al inyectarse en SIDA. ¡Eh! Pero soy Easy E, no pillo de SIDA, pero si muero pues rest in peace. ¡Oh! Hermano, me recordaron por mis fris, por mis temas, no vales la pena como en sí. Esto no es como me lo dice esta cría, es Easy E, pero el nini no vale en mi osadía. Eres Easy E, yo un hijo de la noche, y tanto hijo de la noche que no vale ningún día. ¿Te das cuenta que lo hago de gratis? Me dice que soy Easy A porque te tengo nati. Me pide nata montada y pone encima, pues tranquilo, nata montada pa' tu pecho, pues pati. ¡ÚLTIMA! Pa 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 ti, ya te ha cosado. Mira como este fri ya te estresa. Tú querías ser nati o ponerme to' la nata. Yo te puse cuatro patas y dije cuelo cual fresa. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Rido, rido, rido, rido! ¿Vale? Pues este replico de jurado, a mi derecha, a cara, a mi izquierda, alite y yo. ¡3, 2, 1, réplica de nuevo! ¡3, 2, 1, tiempo! Me la doy porque ser de aquella perfecta, para poder entrarle con todo mi néctar. Espérate, que ahora un momento te doy cuenta de que yo ya gano hasta y neta. Como me dices de veneno, te das cuenta de que es tan perfecta. Lo que pasa es que pensabas que tienes la cura, pero el veneno es la mejor cura cuando es incorrecta. ¿Sí? Cuando es incorrecta, incorrectamente vas a clasificarte por tu secta. Tú lo sabes, te vas a meter incluso una seta, no consigues ni tu meta. Estás confuso, como un pato mareado, hermano, eres un recluso. Me parece que contra el litel tú pierdes, es un declive hacia el concurso. Pero tú vas a llenar, además es un criterio, me parece que ahora mismo me vuelvo un genio. Genio, genio, el mejor del milenio. Mira, mira, te gano con tu biquemio. ¡Sí! No me vas a ganar tú a mí, porque yo tengo el mejor del milenio. No te gano porque tengo aquí toda mi sexta, me voy a dar cuenta de que te canto dos de tu intermedio. Hermano, domino la instrumental, no eres el rapper del milenio. No dominas al rapper milenial, es diferente, eso es inormal. Me parece que el litel cuando te lo canta, tú chica me pide gas. Ahora para este porrazo, te pego un blancazo y ya no ves más. Vaya, ya no ves más, pana. Espérate que ahora mismo se me para. Que se te vea demasiado la cara, que yo no te voy a soltar ni una preparada. Como le criticas a todos los panas, como me lo dices ahora ya mi pana. Como me dice que mi piba te pide gas y te da cuenta de que el coche se te ha quedado tu calada. Como tú lo has visto, primo, no le he tirado nada de preparadas. Ha sido la cosa suya porque no la tenía pensada. ¿Cómo? Ahí se notan todas las cosas y las cosas las digo claras. Que es mejor un puñal en el pecho que cuatro por la espalda. No te da el problema ya, cabrón. No me siento, Dios. Espérate porque en el campo yo sí me vuelvo Lebrón. No es que la tenga pensada, maricón. Cuando rapeo me he dado cuenta de que no me importa lo que diga porque solo me importa lo que diga yo. Con lo que digas tú, con lo que diga tu propio corazón. Sabes que te he ganado en este loop y sabes que todo me da la razón. Ahora sí que gano y no por mi salud. Porque ganar a Toyacos me he rentado más que tú. Tiempo, arriba, 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 arriba. Lita a mi izquierda, cara a mi derecha, jurado en 3, 2, 1. Se lo lleva a Lita y mucho ruido para acá.